Hola a todos y chaves aquí estamos una vez más en mi canal, hoy os traigo otro vídeo más Hacer un lanzamiento en Resistance, pero ya sabéis que como estamos acostumbrados a mi canal No vengo a hablar principalmente del gameplay, vengo a hacer un comentario más sobre cosas que me parecen interesantes O de las que me gusta hablar, hoy os vengo a hablar básicamente de mi opinión personal del Modern Warfare 3 Para mi que ha sido o que ha significado, ya que a mi mi punto de vista ya veréis que es un poco Puede que diferente al que tenéis vosotros, dejadmelo en los comentarios vuestro punto de vista por compartirlo, por saberlo básicamente Bueno, primero de todo quiero entrar en el tema de las armas, el Modern Warfare 3 yo creo que ha sido uno de los juegos Que ha tenido las armas más descompensadas que se ha visto nunca, entrando en el tema de FMG9 Las han retocado unas 4 o 5 veces creo con parches y es que no han hecho nada, no han hecho nada pero nada Y esas cosas son las que no me gustan de Modern Warfare 3, me ha decepcionado bastante las armas que han hecho Las armas no estaban mal, lo único que estaban mal son las que están muy descompensadas, eso es lo que no me gusta de Modern Warfare 3 La primera cosa que no me gusta es esto, entrando por ejemplo en que la Barret, todos los francos deberían matar de un tiro Y no la Type, bueno la Type también tiene que matar de una ráfaga, pero lo que no puede ser es que las FMG duales maten más que un francot de un tiro o cualquier tontería de estas Son cosas que yo creo que los de Treyarch la han cagado bastante y lo deberían corregir por el próximo Call of Duty Ay coño los de Treyarch, perdón, los de Infinity War, creo que lo deberían corregir por el próximo Call of Duty Ya que yo creo que esto ha jodido bastante a la gente que llevaba tiempo jugando a la saga No te digo a la gente que ha empezado a jugar ahora, porque hay mucha gente que ha empezado ahora y ese es el tema que toco después Ahora vamos a tocar el tema que estoy diciendo que es el tema de la gente que lo juega Bueno, no se estáis acostumbrados a que la gente que está jugando últimamente el Call of Duty es cada vez gente más knob, por decirlo de alguna manera Y el juego yo creo que cada vez lo hacen más fácil para que la gente lo compre y pueda jugarlo Si fuera un juego difícil, la gente que no lo supiera jugar se frustraría por decirlo así y no jugaría Este es mi punto de vista y creo que hay mucha gente que lo comparte La gente que lo juega es muy guarra últimamente porque cada vez les ponen más facilidades Ya podemos entrar en el tema de la mano del manco, que sea tema para facilitar Para que los que no saben jugar y los matan cuatro veces puedan matar Y son cosas que esto está jodiendo el Call of Duty Ya que el Code 4 es el juego más difícil de jugar jugando con arma, jugando con franco, jugando con lo que sea Y se ve la habilidad del jugador, no hay tonterías Sí que han puesto titán, pusieron titán, pero bueno, es la única cosa Pero titán jode bastante también, claro Pero yo que sé, tenían que poner una mariconada porque en todos los que a los duty la han puesto Y en ese fue titán y aquí ha sido 25 cosas Aquí le han cagado mucho y han puesto en vez de una cosa o dos Han puesto 25 cosas que, bueno, descompensadas totalmente Ya en Modern Warfare 2 la empezaron a cagar en este tema poniendo los kikos Y aquí en Modern Warfare 3 ya, bueno, la mano del manco y 25 tonterías más, vale, que han puesto Básicamente esto es lo que está haciendo, es jodiendo la saga La está jodiendo bastante, ¿no? Porque cada vez la gente que lo juega se pone más tonterías Claro, a ver, vamos a pensar un poco Si pones las FMG 9 duales y con esta arma es fácil matar La gente quiere matar para subir de nivel y se la va a poner Si es fácil, si es un arma que matas muy fácil Pues te vas a poner esa arma si quieres subir de nivel, ¿no? Seas un poco listo Por otra parte eres un poco tonto porque no tiene dificultad Pero yo que sé, si quieres subir de nivel y te lo regalan Casi con algunas armas te lo regalan en subir de nivel Pues claro, yo también me las pondría Yo las FMG 9 me las puse al principio cuando me compré el juego y ya está, ¿vale? Así que no me las he puesto en ningún momento más Porque vi que estaban descompensadas y que no me gustaba matar con eso No tiene mérito, ¿vale? Por eso me las quité Y creo que mucha gente lo ha hecho, ¿no? Que se ha dado cuenta Y en cambio los que era el primer Call of Duty que se compraban Dicen, hostia, ¿cómo mata esto tú? Me lo pongo y no se lo han quitado en todo lo que llevan de juego, ¿vale? Entrando ya también en el tema de... Hecho por dinero Esta es mi opinión, ¿vale? Este juego lo han hecho por dinero ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se lo han currado, ¿vale? Básicamente han puesto ese Modern Warfare 2.1 No diría ni .5 porque es que no ha hecho nada especial No han puesto 4 tonterías más Han cambiado los mapas Y ya está, ¿vale? 4 armas distintas que tampoco lo son tanto Y un poco de descomposición, ¿vale? Así que no tiene mucha cosa que decir No se lo han curado mucho, ¿vale? No es como el Call of Duty 4 que se lo curraron Fue revolucionario y no lo hacían por el dinero Porque la saga Call of Duty en ese momento no estaba como está ahora, ¿vale? Era una saga que, bueno, vendía pero no vendía como ahora, ¿no? El Modern Warfare 3 lo sacaron... Yo casi que lo refiero a que saquen un Call of Duty cada dos años Y que esté bien hecho Que no que saquen un Call of Duty cada año Y que sea una basura, ¿vale? Porque nos cuesta 70 euracos Que, bueno, que yo sinceramente pienso que con este juego los he tirado, ¿vale? No me ha gustado nada como nos han tratado al público Poniendo un precio de 70 y pico euros 72 euros Para que luego nadie... Nadie ha ganado Con el juego, ¿no? Bueno, otro tema Me pongo ahora en el Modern Warfare 2, ¿vale? En el Modern Warfare 2 Todo el mundo llevaba la UMP, ¿no? Porque era muy fácil matar En este juego no hay solo un arma que es muy fácil matar Hay 25 armas que es muy fácil matar Y es esto lo que me jode, ¿no? Que cada vez ponen las armas que matan más rápido, ¿vale? Más rápido... Bueno, algunas armas Porque hay armas que son más de cojones Y después hay cada una que, bueno, es que mata sola, ¿vale? Y este juego tampoco Otra cosa muy importante No ha sido trabajado ¿Qué quiero decir con eso? Que en el Call of Duty 4 Trabajaron 173 diseñadores gráficos Según tengo entendido, ¿vale? Que lo leí en el foro En este han trabajado 37, creo Vale, la tecnología avanzado Y puede que no se necesite tanto tiempo Pero yo que sé Que un juego... El Call of Duty Siendo el primer Call of Duty revolucionario Y tampoco tenía la influencia que tiene Modern Warfare 3 ahora Que trabajaron 173 personas Y en este solo trabajaron 37 Pues bueno, me parece un tema que... Yo que sé, que se lo podrían currar más, ¿no? No querían pagar... No querían pagar a mucha gente No sé por qué tema Y bueno, pues dicen Pues ponemos menos Y como haremos una mierda Pues ya está, ¿no? Como la gente es tonta Y lo va a comprar igual Pues ponemos esto, ¿no? Una cosa, un punto a favor Que han hecho, ¿vale? El único... Bueno, el único punto a favor diría yo Han puesto Baja Confirmada Que es un buen modo de juego, ¿vale? Es un modo que a mí me gusta mucho Yo creo que a más gente le gusta, ¿no? Es un buen modo de juego Es muy divertido Y también el otro El Face Off, ¿vale? Me gusta mucho Lo han sacado hace poco Pero es muy divertido Te lo paso muy bien jugando con amigos Y bueno Ya tocaba, ¿no? Que ponieran algo nuevo Bueno Os voy a hablar un poco del gameplay El gameplay que estáis viendo Porque ya se me ha acabado el tema de que hablar, ¿no? El último minuto que queda de gameplay Os lo voy a comentar un poco Es un turno de lanzamiento en el mapa de Resistance No es una partida ni mucho menos interesante Pero ahora al canal No suelo subir partidas, eso Buenísimas Bueno, si me saco una moda Claro que la voy a subir, ¿no? Pero voy más a por Fitch y tal Y lo que suelo subir son partidas De turno de lanzamiento Cosas así que me saco Es una buena partida para mí, ¿no? Porque me saco triple Fitch A veces me saco una Quad Fit y cosas así Y a mí es lo que me gusta, ¿vale? Yo creo que a vosotros también os gusta No hace falta ver una partidaza Ya que si es Si queréis ver una partidaza Hay 25 canales en el mundo Hay 25.000 canales en España Para ver partidazas, ¿vale? Así que yo intento traer un poco de variedad Para que os guste más el canal, ¿no? Porque es que yo ya estoy harto de ver partidas buenas y tal Porque es muy fácil verlas, ¿vale? Pones Stacks Pones Willyrex, pones cualquiera de estos Y te sacas una partidaza Pero ver una partidaza Zona de lanzamiento Casi nadie sube zona de lanzamiento Ni partidas así, ¿vale? Y es eso lo que me gusta Innovar, ¿vale? Porque si no innovas en Call of Duty En Youtube ahora Es bastante jodido, ¿vale? Ser algo Yo quiero dar mi punto Mi punto O sea Dar Jugar con el Sniper, ¿vale? Básicamente Y espero que os guste mi canal Que os esté gustando ahora La actividad que está teniendo Que es un vídeo al día Espero que os haya gustado el gameplay El comentario sobre todo Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y bueno Básicamente Nos vemos en la próxima Chavales ¡Suscríbete!